¿Qué tal? Bienvenidos todos a una edición más de Cool Torch Latino con JC con JC y el día de hoy tenemos un unboxing. Como lo he dicho repetidas ocasiones en el canal, mi personaje favorito de los Transformers era Jazz. El Porsche 911 iba a ser mi vehículo favorito y el personaje de él me parecía fenomenal. Yo no tuve este juguete, el G1, y lo vi en algún momento en mi niñez. Algún amigo lo tenía y yo me quedé como wow. Y ahora ver esto, el Agent Meister, ¿verdad? Third Party de Transformer Rollout 01. Es el nombre horrible, ¿verdad? Estoy súper alegre, estoy contento. Es lo que les puedo decir. Es una figura, ¿verdad? Del 2018 que la acaban de volver a sacar hace literalmente un mes o menos de un mes. Bueno, no, no. Unos dos meses tal vez que salió. Y bueno, gracias a Dios me pude hacer de una y aquí está. Así que vamos a hacer el unboxing. Ahí lo tenemos, de ladito. Es el Porsche 911 con el cónico número 4 de Jazz. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se va a ver él? No me aguanto por verlo. A ver también de qué modalidad viene en la caja porque solo es el unboxing. Luego haremos la reseña como Dios manda. Y ahí está. Aquí a un lado. Algo de historia. Partes pequeñas. Bla 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 por acá, que vamos a ver, las instrucciones, muy bien, ya vamos a ver esto, y ahí sí, eso es todo, nada más, gracias cajita, que trae esa tarjetita, bueno, pensé que iba a estar como laminada, pero no, Transformer Rollout, Agent Meister, el agente de operaciones especiales, el saboteador, sabotaje, así que ahí está, modo vehículo, verdad, y todas sus estadísticas, así que bueno, ahí está, algo interesante que dice que le encanta la cultura de la tierra, y que ese se transforme en un Porsche 935 Turbo, les dije 911, si va a volver mi vehículo favorito, porque al ver a Jazz, así que ahí está, instrucciones, aquí están, es un Rollout 1, bueno, ahí tenemos los diferentes pasos, vamos a ver, un papel bastante grueso, y ahí están, que es lo que hay que hacer, que es lo que hay que seguir, se agradece, y ahora sí, el vehículo en cuestión, y es un clamshell, verdad, dos blister este para sujetarlo, viene, ahí está, viene el modo vehículo, como quien dice, no vamos a poder ver su modalidad robot todavía, pero bueno, veamos, vamos a levantar esta parte, y ahora sí, veamos, qué trae, wow, miren esto, ok, sus speakers, me encanta, esto es cromado, está cromado, no es pintado de plata, está cromado, me encanta, y este azul eléctrico me fascina, miren esto, y cromado la parte del interior, como es de esperar, son dos de estos, que se van a ver fenomenales, me encanta, eso del cromo me fascina, así que ahí tenemos esos dos, ustedes vieron allá, el arma quiere salir, aquí está la icónica arma de jazz, en, la verdad que es pintura, entonces es un plástico blanco, porque sé que es blanco, porque allá al final, al fondo, al fondo, se ve el blanco, y esto se puede, tiene ese pequeño pin, quiere decir que esto se va a poder doblar, verdad, hasta ahí lo vamos a dejar, la verdad que no, no hace falta hacer más ahorita, y ahí está, ahí ya vimos que va a ser la manera tradicional de, el masterpiece, verdad, con el tab en ambos lados del agarradero, de la pistola, y ahí está, el molde muy bonito, algo tradicional, lo que estamos acostumbrados de ver en jazz, estos detallitos moldeados, este como tubo de arriba, ese espacio, ustedes lo pueden notar ahí, ahí está, entonces esta huequita, esa parte, quiere decir que mayor esfuerzo para hacer este molde, muy, muy bien, y adelante, un pequeño orificio para poner algún efecto, tal vez, ahora acá, lo que trae es, de nuevo, cromado esta parte, es ese gancho, verdad, para poder escalar, y aquí está, el accesorio que se va a poner, y la cuerda que él va a tomar, lo que se va a extender, y ahí está, esta es la longitud de lo que se va a poder extender, igual, con pintura gris, esta parte, plástico negro, que tiene ahí ese cordoncito, y ahí lo vemos, es tela, blanca, o sea, muy bien, muy bonito, y esta onda se va a poder poner, son como pequeños ganchitos, y para recogerlo, pues, haremos acá, solo para procurar que quede justo en el centro, en el otro lado, y ahí va, y se va recogiendo, y ahí está, cromado esto, me fascina, uy, ese momento, veamos el jazz, vamos a ponerlo acá, hacer un lado esto, miren esta belleza, voy a cambiar el ángulo, vamos a bajar un poco más, vamos a bajar un poquitín más, miren esta belleza, de Porsche 935, el Porsche Martini, o Martini Porsche, claro, como esta compañía third party, las licencias y demás, no le interesan, tenemos absolutamente todo, y ahí lo podemos ver, Martini, el número 4, Shell en este lado, Martini Porsche, Turbo Ladder, acá, miren eso, Turbo Ladder, 3K en este triángulo, Martini, el agarradero de la puerta, donde se abre en negro, el logo de Martini, perfecto, en rojo, azul, y el borde, pintura plata, el 4, que se ve fenomenal, miren las llantas, con el Dunlop impreso, y esto es caucho, cromado, el ring, o sea, ambos miren esa belleza, la pintura, y una muy buena aplicación, con este rojo vivo, casi rojo rosado, se ve fenomenal, el azul y el negro, muy buena aplicación de la pintura, ustedes lo pueden ver, el air vent, que ahí lo tiene moldeado, vamos aquí hacia adelante, las tomas de aire, que son, pareciera que solamente están pintados, pero no, están moldeadas, están integradas al moldeo, a ver si se escucha, ahí está, entonces tienen el relieve, y está pintado de negro la parte de adentro, miren ese acabado, que belleza, el rojo, el azul, el azul más claro, el 4, esta parte acá, tiene estos tres puntos, verdad, con pintura plata, la parte que va a sujetar la parte del capó acá, miren eso, el logo de Porsche, ahí está, no sé si es que tan bien se va a ver, vamos a intentar acercarlo más, y ahí está, en miniatura, en pequeño, pero el logo de Porsche, que más se les puede pedir, fenomenal, fenomenal, nuevamente, Martini Porsche, pintura, wow, pintura, es cromado, cromado la parte de adentro, del foco, pero la parte de acá es plástico traslúcido, que buena, atención al detalle, la parrilla en pintura negra, lo que los lados, esta línea aquí abajo en pintura roja, en un momento, miren eso, Bilstein, que bien se ve, Shock Absorbent, Bosch y Shell, nuevamente el Turbo Ladder, ahí, los 3K, esa belleza, de cromo en las llantas, Shell nuevamente, Martini Porsche en el alerón, en la cola de pato, como le quieran llamar, Martini nuevamente, Martini Porsche, que belleza, el escape, acá pintado en Gun Metal Grey, verdad, ese gris metálico oscuro, que belleza, y los tops, que están pintados, rojo y plata al centro, ahora hacia abajo, y ya vamos a tener una mejor idea de cómo es Jazz, la pintura, se nota la parte, su pelvis, la parte de las piernas, el pecho, la parte inferior, verdad, ahí están, caucho en las 4 llantas, y van a estar sus manitos, se entiende más o menos por dónde va a ir, sin embargo, se esconde el rostro, y eso me gusta mucho, aquí está, y rueda como un campeón, así que, ¿qué les puedo decir?, me encanta, me encanta, me fascina esto, en el modo vehículo también vamos a poder ponerle, de nuevo, esa no es, aquí en esta parte, esa no es la idea ahorita, ¿verdad?, por supuesto, ya se los dije, sin embargo, estos igual van a poder aplicarse, no es la idea ahorita ponerlos, como irán, va a ser por aquí, va a ser por allá, va a ser como sea, miren esa belleza, es Electric Blue, me fascina el cromo, así que ahí lo tenemos, tengo que decirle una cosita, esto está tan bien hecho que parece que esto no se puede transformar, así de bien hecho está esto, verdad, plástico traslúcido con ese leve tinta negro, que se ve muy bien, igual alrededor, aquí a los lados, igual al frente, con el Martini Racing puesto de arriba, en el techo lo mismo, continúa esa parte, Martini Porsche y Martini, díganme ustedes, lo vemos acá, y quién puede pensar que eso se transforma, pero es un vehículo de colección a escala, un auto, esto está fenomenal, así que con muchísimas ganas, quiero hacer esta reseña, a ver si la logro sacar en estos dos o tres días, verdad, si no, pues para estrenar el año, pero qué belleza, qué belleza, creo que en modalidad vehículo esto está difícil de superar, ya vamos a ver luego si en modalidad bot sí o no, pero esto está increíble, así de sencillo, así que bueno, aquí vamos a dejar, hasta aquí llegamos con el unboxing, luego viene la reseña como tal, denle like al video si les gustó, suscríbanse al canal, los invito, y sobre todo denle, por favor, ahí ese botoncito apretan la parte de las notificaciones, así no se pierdan ninguno de los videos, ahorita como la meta de sacar 31 en el mes de diciembre, ya casi lo logramos, para que no se los pierdan, vamos a ver si este logra salir antes que acabe el año, si no, los primeros dos o tres días del 2022, así que ahí están, cuídense un montón.